Muy buenas, soy ZonPJ, Edemones Sonriente. Estoy aquí en este cuarto vídeo sobre el proceso creativo del sector CPK. Es un sector espacial, una ambientación, para el juego de rol C.E.B.E.N.J.I.N. que estoy creando para la partida que estoy dirigiendo ahora mismo, en el club de rol, que es donde me encuentro, en mi club de rol TPK, de ahí el nombre del sector. Y bueno, es una ambientación que hemos creado de manera colaborativa, como habéis visto en los anteriores vídeos, con ayuda de los jugadores que han dado ideas concretas de lo que querían ver en la ambientación. Y fruto de esa creación colaborativa tenemos una ambientación que aúna magia, tecnología, religiones sobre el dinero, con gobiernos fascistas, con ultracapitalistas elfos, demonios que quieren conquistarlo todo, dragones espaciales, etc. El vídeo de hoy va a tratar sobre una aplicación en concreto que estoy utilizando para crear los mapas, es Inkscape. Hay muchísimas aplicaciones con las que hacer mapas, de hecho, algunas creadas específicamente, otras, como en el caso, no han sido diseñadas para ello, pero se pueden usar sin problemas. En concreto, podría estar usando el programa propietario del Campa Cartover 3, que tiene una versión, bueno, el 2 también la tiene, tiene Cosmographer, que es como se llama, un add-on que es para hacer mapas espaciales no muy distintos a lo que yo estoy haciendo y probablemente con ese mapa lo haría más cómodo, requeriría mucho menos trabajo del que me está requeriendo, hacerlo en Inkscape, pero trabajo con Linux y este programa tiene que funcionar bajo Winneb, con Linux me ha dado un par de problemas, perdí un mapa y no me apetece mucho arriesgarme a perder más, así que, pues, voy a estar trabajando en Inkscape ahora mismo. Y, bueno, tras esto, voy a enseñaros ya propiamente el mapa del sector, aquí lo podéis ver en pequeñito. Como he comentado ya a lo largo de los entrevíos hay dos grandes facciones, el Imperio Humán y el Consorcio Verician. El Imperio Humán es una dictadura racista de siónicos, en la cual los siónicos están arriba de la cadena alimentaria, que iba a decir, ¿no?, del bloque político, de los más poderosos, son los que tienen acceso a la mayor tecnología, son los que tienen acceso a todo lo avanzado, son los que tienen libertad para estudiar y leer, y su estudio y su conocimiento está continuamente condicionado de manera siónica, pero no es tan duro como el resto de ciudadanos. Es un trasunto del mismo imperio que tienen los terrestres en espacio oscuro, aunque aquí tiene muchos más elementos de religión, adoran a su sombra imperial como un dios, al emperador lo llaman sumumbra, su sombra, o sumumumbra imperiales, su suprema sombra imperial, que es el título correcto, y, pues bueno, como iba diciendo, en el Imperio adoran al emperador como una divinidad hasta el punto de que tiene una cámara en la que conserman, vuelcan, volcado los cerebros, los conocimientos, la identidad y personalidad de todos los anteriores emperadores, ¿no?, y el actual emperador puede comulgar con ellos, siónicamente, y, pues, obtener consejos de todos los emperadores hasta el primero. Es, como digo, un trasunto del espacio oscuro, y eso no quiero hablar más del tema, porque tiene, hay cosas de la trama aquí, y tengo miedo de que los jugadores estén, dudo que vean este vídeo, pero puede que lo vean, siendo ya el cuarto, lo dudo, pero puede que lo vean, y si lo ven, pues les desvelaría cosas que no deberían desvelarles, tanto los míos como los vuestros si luego juegan, porque puede, si yo publico esto, intentaré que exista una posibilidad de jugar algo parecido a la campaña que hemos jugado nosotros, ¿no? Y la cuestión es eso, es un imperio religioso de NT8, muy avanzado, con cosetía de NT9, es un imperio que podríamos calificar claramente malvado, a nivel de trama, además, como se va a ver, es, realmente es malvado, es un imperio maniqueamente malvado, ¿no? Un poco como el emperador de Star Wars, tiene un poco ese tono, y además tiene una rebelión, cuando hablo de que la campaña que estoy dirigiendo es sandbox, me refiero a que yo les doy, yo lo que estoy haciendo es crear la ambientación, les doy total libertad a los jugadores para moverse por ella, yo tengo, tengo una idea de una trama, no es un sandbox total, no me gustan los sandbox 100% totalmente libres, o sea, yo tampoco es que tenga ni una trama, tengo ideas de bits narrativos, que creo que pueden ser interesantes, que a lo largo de la campaña los jugadores vayan viviendo, tengo posibilidades narrativas que esto me da, pero al revés no les impongo nada, al revés, todo lo contrario, les doy muchísimas opciones a los jugadores, ¿no? En la primera partida, como uno de ellos es igual que el general Plaetro Locust, un general humán, que ahora han descubierto que es rebelde, pero se han tardado mucho en descubrirlo, primero creían que ha sido realmente un general humán, les ofrecieron que se uniese a la rebelión. Si hubiesen hecho, la campaña habría sido completamente distinta de la que es ahora, se habría centrado en el Imperio Humán, en la zona del Imperio Humán, y en la guerra que se acerca con el Consorcio Berician, pero es de un punto de vista muy, muy distinto, ¿no?, de la rebelión contra el emperador, contra su sombra. Por otro lado, también hay personajes que tienen lazos con el Consorcio Berician y que podrían tirar por ahí la campaña, en cualquier momento yo he ofrecido estar escogiendo la parte de cazadores de, o sea, de asesinos de demonios, porque les ha gustado lo de matar demonios, o sea, ¿a quién no le gusta? Pero la cuestión está en que, ¿cómo decirlo?, son totalmente libres de hacer otra cosa. Les ofrecí también meterse en la rebelión contra el gobierno inmortal de Ghor, de estos planetas, estuvieron en Ragna, se reunieron con el líder de la rebelión, les ofrecí que se uniesen a dicha rebelión, no quisieron, pero ahí eso habría sido una campaña muy distinta, además habría sido muy, muy distinta, aunque sea una rebelión, no habría tenido nada que ver con la campaña que habría sido la rebelión dentro del Imperio Humán, porque son terrenos muy, muy separados. Y, bueno, luego, aparte de esos dos grandes bloques, bueno, está hablando del Imperio Humán, el Consorcio Berician es, como los Berician, que aparecen en mi ambientación, en este caso no es espacio oscuro, pero sí en mi ambientación, me sadra el nombre, Crónicas de Eridu, el Consorcio Berician es una ambientación, o sea, un gobierno, en el cual cada estrato social es propiedad del estrato social superior, no existe más hombre libre que los gobernantes de cada una de las casas comerciales, que son los que poseen a todos los que están por debajo, y el Consorcio es un consorcio de empresas comerciales, que poseen a todos los ciudadanos que están por debajo. Repito, o sea, no hay libertad en el Consorcio, todo el mundo es propiedad de alguien, salvo los 12, 15 personas más poderosas del Consorcio. Y aún así es un sistema que todo se basa en conseguir más dinero para poder subir y comprar a la gente, o comprar tu propia libertad y pasar a controlar a la gente por debajo de ti, o hay diversos mecanismos económicos para poder cambiar de estrato social, no es para nada algo que dependa del nacimiento y capacidades psíquicas, como es en el caso del Imperio Humano, con lo cual, pese a ser también un lugar horrible, es considerablemente menos horrendo que el Imperio Humano, y son malos, pero no son tan los malos. Luego tenemos diversos gobiernos, como los Nidos Arachnoi o el Imperio Badroth, que están en guerra, que son gobiernos raciales, digamos, lo clásico en significación. Tenemos el gobierno inmortal de Gor, que son mentes volcadas en robots gigantescos que controlan a la mayoría de la población y todo el sistema existe para su propio placer. Las Tierras del Sueño, que son una teodemocracia en la cual solo pueden votar democráticamente los que son miembros de una religión que consta en que hay algo en la nebulosa que les está enviando sueños, sueños proféticos específicamente, el higiénico Imperio del Eug, donde la enfermedad está penada con la muerte y la falta de higiene está penada con la cárcel. Es un lugar de NT muy elevado, pero también muy, muy... ¿Cómo decirlo? Es tiránico, pero de una manera... Este lugar está creado para ser casi una especie de parodia de paranoia. Si los jugadores lo visitan, mi intención es tener una ambientación que sea una parodia de la ambientación de paranoia, en cierto sentido. Una inteligencia artificial de NT-10 que vela porque todo sea higiénico y saludable para sus ciudadanos, etc. Está creado un poco para ser eso. Gepulón es una raza de, para entendernos, Gokus, Gokus de bola de drag. Sí, son otoku, son hombres mono, pero cuando se enfadan se hacen más grandes y se vuelven auténticas máquinas de matar. Y son dos planetas que fueron creados artificialmente. Nadie sabe por qué. Los Gepulones en los dos planetas consiguieron liberarse de sus captores y crearon su propio sistema político en el que no tiene mucho contacto con el resto del mundo, la verdad. La sinarquía de Parmala, que es, el término sinarquía puede hacer un poco la idea de que es un gobierno de siónicos, pero no es para nada un gobierno dictatorial como es el caso del imperio humano. Es una anarquía de siónicos, literalmente. Aún tengo por definir este mundo, por ejemplo, este gobierno que lo he creado porque me parecía adecuado. Como no está definido, aún no lo voy a dejar por 100% real. Puedo cambiarlo en un momento o eliminarlo o crear otro. Aquí también hay carne de gañón para crear otro mundo, pero ya veremos qué haré con esos planetas. Ahora estoy, tengo hechos, y cuando digo hechos, quiero decir que ya tengo hechas las estadísticas y he puesto los nombres de todos estos dos sectores. Este sector está casi, casi completo. Me faltan las últimas cuatro columnas. Bueno, tengo la mitad. Es casi completo, no. Tengo hecha la mitad. Me faltan las cuatro columnas finales y luego de aquí tengo hechos unos cuantos, pero me faltan otros tantos. Y mi intención es, en el siguiente vídeo, hacer estos, por lo menos hacer alguna parte de estos sectores para que veáis cómo trabajo. Ahora voy a acabar de describiros un poco cómo he hecho esto. Por un lado, tengo una rejilla de numeración debajo del todo, que es lo único que es una imagen de una rejilla, aunque tengo puesto los números, bueno, tengo la división de sectores, y tengo también puesto la numeración. Está unido a la rejilla, pero realmente podría separarlo por capas. Los números sí que los he puesto yo. Los he generado con Excel, los he copiado y pasteado aquí. Tampoco creéis que he hecho una locura, pero sí que los he ido poniendo yo. Luego tenemos, bueno, aparte abajo hay las líneas divisorias de los sectores, que las puedo hacer invisibles si las quiero quitar para algo. Luego tenemos los bordes de los sistemas políticos, en el que he incluido los nombres, en otra capa. Tenemos los fenómenos espaciales, en otra capa. Las rutas comerciales, en otra capa. Y luego los planetas y sus nombres, en un grupo, en el que puedo también quitar solo los nombres, si los quiero quitar. Y luego tengo una capa oculta. ¡Uy, mira, ya ha aparecido algo! Tengo una capa oculta con información. De hecho voy a quitar esto para que si mis jugadores vean, no vean esto, esto sí que lo saben ya que está pasando. Así que aquí, por ejemplo, el Blood Caelum hace dos partidas, declaró formalmente guerra a Onnmarie y está invadiendo este lugar. Y esto representa esa invasión en curso. Es más para tener yo claro cómo va a quedar cuando acabe que otra cosa, ¿no? Es algo en lo que los jugadores no han querido intervenir. Entre otras cosas porque el Blood Caelum, con el que han tenido ya un trato con uno de sus máximos dirigentes, con un tal Kamal Tepes, y el Blood Caelum es el fielo de sangre, es un gobierno interestelar de vampiros, ni más ni menos, que en vez de dinero utilizan sangre para cobrar y pagar servicios. Están en medio de una ruta comercial que además llevan mucho esclavo, con lo cual cobran sangre de los esclavos que pasan por ahí, por ejemplo, y así no beben, no dependen tanto de la sangre de los suites, aunque la economía interna también es a base de sangre, no de dinero. La verdad que me parece curioso el tener una economía basada en sangre y me parece, claro, teniendo en cuenta que la sangre es una cosa que mientras los personajes vayan comiendo y siguen rellenándose, ¿no? Económicamente no tiene ningún sentido, lo estuve pensando, pero porque no haces patrón oro, haces patrón, bueno, ahora tenemos patrón nada, ¿no? Pero se intenta hacer que el patrón sea algo estable y sin embargo aquí es algo que crece de manera limitada. Pero como también los vampiros consumen de manera limitada, entiendo que eso regula el propio fluir económico del sistema y hace que funcione, ¿no? Sea como sea, es un gobierno de vampiros, noveles, que son los que gobiernan de manera tiránica o no, dependiendo ya de cada noble, sobre distintos súbditos. Y bueno, esto es un poco el recorrido de lo que llevo hecho. Este aquí tengo otro que no tengo puesto, aquí está Rillier, que los que conozcan el mapa de Espacio Oscuro y el mapa de Eridu, a lo mejor les sirve para darse cuenta de dónde está esto en la galaxia, porque aparece Rillier en ambos, con otro nombre, pero aparece Rélex y es Rélex y sí que estoy jugando ahí un poco con eso. Es la misma posición, aunque he cambiado a bienes detalles, ¿no? Y hay ciertos reflejos, más que nada, aunque lo digo porque aunque esto no sea en la zona habitual en la que está la Tierra, por ejemplo, ni está en el resto de mis sistemas solares habituales, como el planeta tanto de los Otoku, etcétera, sabiendo que ahí está Rélex, se puede ver por dónde van las cosas, ¿no? En qué zonas son más o menos las que están los imperios. De todas formas, esto es más que un vídeo para que veáis cómo está, es la ambientación y cómo la estoy haciendo en el programa que utilizo para mapas, ¿no? Las rutas comerciales, que es un poco lo último me gustaría hablar. Hay una ruta comercial que une por aquí abajo con el imperio, que es bastante directa, aunque pasa por medio de una civilización. Por eso estoy pensando aquí que no digo, no sé si va a haber una o dos, a lo mejor hago dos que hagan de buffer entre, buffer importante entre un comercio u otro, ¿no? Para que no sea tan directo porque el resto de rutas sí que son mucho más rebuscadas, dan mucha más vuelta, ¿no? y entran por otros puntos, ¿no? Y es otro, es más largo el camino y hay mucho más diferencia, mucha menos cercanía entre los imperios en liza. Sin embargo, este camino se me antoja mucho más directo, con lo cual estoy pensando si meter algún otro gobierno por aquí en medio, para que haya más gobiernos interestelares. Un planeta suelto hace buffer, pero no tiene tanta potencia, creo yo, como para imponer sus propias intereses al comercio que pasa, como los grandes gobiernos, salvo que sea un gobierno interestelar, un planeta suelto no tiene el mismo poder que tres planetas unidos, ¿no? Me parece obvio. Entonces, el que haya varios planetas, varios gobiernos interestelares entre un bloque u otro, me resulta interesante desde un punto de vista narrativo, porque creo que ayuda a entender que esos distintos bloques van poniendo en su propia impronta al comercio, van unificando comercio que venga a otros lados y así al final lo que llega al consorcio Belician o al imperio human no es de tanta importancia, no es tanto producto Belician o human, no hay tanto producto del otro imperio, sino que está mezclado con muchas más cosas. Y de hecho, creo que a los propios gobiernos que no pueden sobrevivir sin ese comercio, les interesa que parezca estar mezclado para no decir esto viene del enemigo porque no quieren eso. Entonces, probablemente acabe poniendo otro aquí para ayudar a eso, a ese comercio. Como hay aquí, por ejemplo, otro en medio, hay varios, siempre están en las rutas comerciales y he ido poniendo algunos para tener un poco ese efecto. Eso aparte de otros que están en guerra y tienen sus propios líos y que además en las rutas han acabado no pasando por ellos, que serían planetas productivos pues más de uno por el que pasaría en las rutas teniendo saltos de dos parsecs, que es, ahora explicaré por qué, teniendo saltos parsecs sería el juego de pasar en las rutas, pero no lo he hecho. Y lo de los parsecs, lo he hecho porque están en guerra y creo que poco a poco el comercio se ha ido alejando. Tienen puntos de entrada de comercio porque están en guerra y eso genera comercio, pero al mismo tiempo no tienen tantos porque están en guerra y eso aleja ciertos tipos de comercio. Lo de los parsecs viene porque saltar un parsec es muy fácil, es dificulta 7, de hecho voy a poner la tabla de parsecs ya que estamos. Voy a hablar de esto, aquí está el Excel y aquí está hiperespacio, la tabla de parsecs depende del NT y de la cantidad de parsecs a saltar. Para empezar, el NT marca el alcance máximo que puede tener un motor en parsecs, el tiempo mínimo y máximo que puede tardar cuando más los más baratos tardan más días en hacer el mismo salto el coste en megacréditos de cada motor con la reducción por parsecs o sea, el coste de reducir el parsecs por ejemplo, hacer que de 4 días pase a 2 días de parsecs un motor de 4 días cuesta 2 millones de créditos y un motor de 2 días cuesta 2 millones y medio de créditos por ejemplo. Luego están aquí las dificultades de los saltos dependiendo del NT del motor y la cantidad de parsecs a saltar solo los de NT10 pueden llegar a 9 parsecs de hecho en la ambientación se supone que los personajes van a saltar del tercer parsec porque el NT de la ambientación es 8 existen motores de NT9 y 10 por eso he querido crear todo esto pero en algún momento del futuro de la partida puede ser relevante pero en un principio el NT de la ambientación es 8 con lo cual estos son los 3 parsecs máximos y hacer un salto de un parsec de dificultad 7 el de 11 el de 2 parsec es de 11 pero es un más 2 dentro de la ruta comercial con lo cual se convierte en un salto de dificultad 9 estos dos son factibles a hacer y las rutas comerciales no tienen saltos de 3 directamente cuando se construyeron las rutas comerciales supone que se viaja tanto por ellas que por eso están hechos los cálculos tantos millones de veces por tantas naves que es más fácil hacer el cálculo de salto hiperspacial pero limita a 2 parsecs porque las rutas nunca se desarrollan de 3 parsecs se hicieron de 2 por limitaciones tecnológicas y pues es lo que hay aunque como digo las naves de NT 9 y 10 eso no les importa pudiendo llegar hasta hacer unas tiradas impresionantes hasta 9 parsecs aquí están luego los costes bases de coste base de relleno soporte vital y de combustible aunque esto los voy a cambiar porque están haciendo cálculos y no me gusta como quedan esto es para cada vez que la nave atraca etcétera etcétera y bueno pues esos son los motores hiperspaciales habéis visto ya el mapa los motores me parece además que he hecho un vídeo un poco más largo que los demás creo que aquí me he emocionado hablar del mapa y de la ambientación y he hecho un vídeo un poco más largo pero tampoco creo que sea un problema nos vemos en el siguiente vídeo ahora mismo no tengo muy claro si el siguiente vídeo va a poder ser explicando el proceso que enseñando ya mi proceso creativo voy a grabarlo ahora pero no sé si quedará bien y si tendré que grabarlo otra cosa o cómo continuaré pero sí que es cierto que nos estamos llegando ya estoy llegando ya al límite de lo que tengo ya todo hecho para mostraros y ahora va a haber más vídeos voy a intentar avanzar más seguir mostrando vídeos lo que avanzo pero también va a haber vídeos espero en los que mostraré el puro proceso de hecho me gustaría hacer probablemente cuando este vídeo se haya emitido que no va a tener nada que ver ahora en fecha me gustaría hacer un vídeo mostrando conectando online y haciendo creación de ambientación de planetas con público a ver qué tal funciona pero primero que los vídeos que estoy haciendo salgan bien esto es un proceso para mí de aprendizaje continuo como además si estáis viendo los vídeos os vais dando cuenta de que poco a poco voy mejorando cosas y pues bueno es un poco un proceso de aprendizaje continuo y cuando llegue el momento de poder hacer algo así me gustaría si es viable me gustaría poder hacerlo muchas gracias por esto darle al like si os gusta el vídeo a suscribiros si os gusta el canal y el contenido que estoy creando y si os gusta lo que creo además a nivel creativo apuntaos a mi Patreon que es la mejor forma de ayudarme que hay si os gustan mis obras y mi material lo mejor que podéis hacer es apuntarme apuntaros al Patreon es mi fuente principal de ingresos es de lo que vivo de crear módulos y aventuras y material para Cede Benyane y para Agualcure y próximamente para Peacemaker y pues nos vemos en el siguiente vídeo ¡Tosiós que aquí va!